Hola, ¿qué tal? Queridos ferigreses y seguidores del canal YouTube de la Parroquia del Calvario de Marbella. Ahora, seguimos con estas meditaciones, reflexiones sobre el santo patriarca San José. Hoy vamos a reflexionar sobre un título que le da el Evangelio al santo patriarca. Dice que San José es justo. Dice el Evangelio de San Mateo, bueno el Evangelio de San Mateo nos transmite los cuatro mensajes que recibió San José en sueños. Antes del primer sueño, San José estaba desconcertado por el embarazo de María. No la juzgó y como era todo un caballero, un señor de alma noble, decidió repudiarla en secreto para no perjudicarla. Y dice así el Evangelista, San José, su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla públicamente. ¿Qué significa que San José era justo? La justicia en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, no significa simplemente dar a cada uno lo suyo. Es mucho más. El hombre, la mujer, justa, es alguien que está en sintonía total con la ley de Dios. Podríamos decir que el Antiguo Testamento utiliza el término justicia y el Evangelio, el Nuevo Testamento, habla de santidad. El justo es el que se abstiene del mal y hace el bien, el que tiene un corazón puro y es irreprochable en sus intenciones, el que en su conducta observa todo lo prescrito con relación a Dios, al prójimo y a uno mismo. El justo no hace nada sin preguntarse lo que Dios manda o prohíbe, le alaba, le enaltece y bendice su nombre. Le merece una confianza sin límites. San José, en los anales de la historia, pues no es una persona con gran protagonismo. Ahora bien, en la historia de la salvación tiene un grandísimo protagonismo y por tanto, aunque no aparezca en los anales de la historia, su fidelidad, su saber estar, ha contribuido de una manera única y repetible a la historia de la salvación que, lógicamente, afecta a la historia universal. Él, que fue una persona que no fue protagonista de los ojos del mundo, su corazón era un corazón muy grande, una moral auténtica. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere? Que las personas sean auténticas, que le amen, que le adoren, que busquen cumplir su voluntad. A este justo, al santo patriarca, se le pueden aplicar aquellas palabras que decía Jesús en su oración al Padre. Yo te bendigo porque has ocultado estas cosas a los sabios y los prudentes y se las has revelado a los humildes. José era justo. En primer lugar, respecto a Dios, trataba de agradarle en todo y no desagradarle en nada. Su ocupación constante consistía en escrutar la ley de Dios para conformar con ella su vida, pensamientos, deseos, palabras y actos. Seguramente, muchas veces, interrumpiría su trabajo duro, su trabajo manual, exigente, para leer, recitar, meditar, orar con los salmos. Seguramente, muchas veces repetiría este salmo, el salmo 70. Llénese mi boca de tus alabanzas, de tu gloria continuamente. José también era un hombre justo ante los hombres. En la puerta de su taller, podemos imaginarnos la puerta de su taller que estaría siempre abierta. Pasaría gente para saludarlo, para ver cómo trabajaba, para ver cómo llevaba los encargos. Y estamos seguros que sería un hombre positivo, un hombre que no murmuraba. Y la gente, después de visitarle en el taller, salía mejor de cómo había entrado. José era un hombre justo con todos. Tendría una reputación profesional muy buena. Todos quedarían satisfechos. Una persona que cumplía con los plazos en las entregas de sus trabajos, no se excedía en el precio, no engañaba. Probablemente, muchas veces, le engañaron a él. Pero, San José era un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre también del mundo. Porque hay que ser, hay que estar en el mundo, hay que vivir intensamente la vida, hay que estar pendientes a lo demás, hay que trabajar, hay que reír, hay que disfrutar. Y estamos seguros que San José era un hombre muy, 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 muy pleno. Bueno, San José era, como todos los israelitas, él esperaba la redención de Israel, el cumplimiento de las antiguas promesas de la llegada del Mesías. Como él jamás esperaría que él tuviese un papel tan importante. Él cuidaría del Mesías. Él lo va a proteger, él lo va a guiar. Y tiene una labor tan importante, San José. San José, justo. Nunca pude imaginar, José, que iba a ser considerado indispensable para el misterio de la encarnación. Y que contribuiría a realizar el grande signo divino de cambiar la angustia humana en alegría y esperanza. Pedimos la intercesión de San José para que seamos justos. No solo correctos y educados, sino ir más allá, ser justos, ser santos, ser sembradores de paz y alegría. Que Dios os bendiga. Recibid un cordial saludo y que San José nos proteja a todos. Amén. 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 Gracias por ver el video